Damos el resumen nuestro, yo también le entro y le entré a lo macho, este decía del miércoles 19 de febrero del año 2020. Muy bien, 7 y 10 minutos de la mañana y empezamos a trabajar, como decimos todos los días, con el resumen de noticias de hoy. La noticia más importante, más impresionante, más conmovedora es la marcha que se realizó ayer pidiendo justicia por Fernando, el chico que fue asesinado por un grupo de jóvenes ragbears que en su mayoría hoy están detenidos y acusados de ser homicidas. La marcha fue muy multitudinaria, dado que no hay ningún aparato organizativo, no tuvo la dimensión de la marcha reclamando justicia por el caso Bloomberg, pero refleja para mí el nivel de conmoción social que se ve todo el tiempo respecto de este caso. Nosotros que conocemos el mundo de los medios, créanme, sobre todo en televisión, que este tema no tendría toda la presencia que tiene, eso no está motivado ni por solidaridad, ni por convicción, está motivado por una sola razón, la sociedad quiere escuchar sobre esto. Y quiere escuchar de manera muy categórica porque se ve claramente que cada vez que, aunque sea para decir lo que se dijo 10 veces, para no dar ninguna información nueva, cada vez que el tema aparece en los zócalos o en cámara, el público va así, masivamente a ver eso. Y este mes, el primer mes, bueno, digamos, lo que va del 20, 18 de enero, que fue cuando ocurrieron las cosas, el 18 de febrero, fue marcado de manera muy fuerte y va a quedar como una marca histórica por la salvajada que cometieron al menos 8 de los 10 grandotes que estaban ahí a la salida de la disco en Villa Gesell, matando de manera increíble a un chico, a un joven, y conmoviendo al país entero. Gus, no sé qué viste vos hacía de la marcha. No, a ver, la marcha fue, para mí fue muy importante, por eso que vos estás marcando, una marcha sin aparatos, una marcha donde la gente que fue, me parece movida por un sentimiento de terminar con un grado de violencia que se expresó claramente en Gesell, pero que me parece que atraviesa a toda la sociedad. Justo es un mes, insisto, no me parece que sea casual que justo hoy sean las indagatorias, yo ayer estuve hablando con Fabián Améndola, que es el abogado del estudio Burlando, que realmente lleva el caso acerca de un montón de informaciones que ellos fueron, yo insisto, como miguitas de Hansel y Gretel, dejando en el camino de los medios para que los medios tomaran y que no están en la causa, y él me confirmó que no están en la causa, pero él también dice que si bien no están en la causa, son informaciones que ellos sacan de las desgrabaciones de los WhatsApp que aún no fueron incorporadas y que ellos, como querella, tienen. Si fuera cierto lo que él cuenta, la situación de, yo ya te diría, de los ocho radios se comprometería muchísimo, porque la información que él me brindó de los audios de WhatsApp, que, insisto, no están incorporados a la causa, con lo cual yo hablo con mucha prudencia. Con lo cual también, y vos tampoco los escuchaste yo. Tampoco los escuché, ni vi las desgrabaciones, por eso hablo con mucha prudencia, pero de ser cierto lo que ellos, lo que el estudio Burlando dice, ahí se notaría una conformación mucho mayor de roles en el armado, no en el armado previo a lo que sucedió, sino en la actitud posterior que tuvieron los radios de Zarate tras el crimen. Pero, por ejemplo, que matamos a uno, traigan... Bueno, yo le pregunté eso y me dijo, bueno, no es tan literal así, no es. Le digo, bueno, cambia mucho si es literal o no. Porque eso es lo que ustedes dijeron en los medios, y yo no lo veo eso en la causa. Entonces, dijo, bueno, no es tan literal así, pero si él manifiesta, yo insisto, quiero verlo después volcado a la causa para ver qué peso tiene, pero si ellos manifiestan que hay Whatsapp de entre las 5 y 10 de la mañana y las 5.40, media hora de Whatsapp, cuando ya se conocía el deceso de Fernando Baez Sosa, en donde, con un desprecio absoluto de la vida, y contando de que ellos también ya conocían lo que finalmente había sucedido, eh, eh...